Bueno, y solo con los votos de parlamentarios de la alianza, incluido el del presidente de R.N. Carlos Larraín, resulta que el Senado aprobó este reajuste del sueldo mínimo propuesto por el gobierno. La verdad es que hemos estado hablando de esto ampliamente estas últimas semanas. Tomemos contacto con Catalina Concha, que nos tiene más detalles a esta hora de la mañana. Cata, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en Bitacura, acompañados del senador Aude Hernán Larraín. Estamos aquí afuerita de su casa para convencer de esto, precisamente, del salario mínimo, porque la tramitación de este proyecto, ojo, 29 días, la tramitación más larga que se tenga recuerdo en democracia. ¿Qué pasa aquí? Estuvo la discordia, el punto de discordia incluso con el partido oficialista, el propio partido del presidente de la República, con Renovación Nacional. Ellos pedían más de lo que estaba proponiendo el gobierno, 193, el gobierno respaldado por la UDI, 200.000, Renovación Nacional. Queremos conversar sobre cómo queda este escenario post salario mínimo, post esta discusión, luego de que fuera aprobado ayer este reajuste a través del veto presidencial en el Congreso. Y para eso es que les damos las gracias y saludamos al senador Hernán Larraín. Muy buenos días. Buenos días, Catalina. Senador, reunión de coordinación anoche en Palacio Castillo, Cerro Castillo, luego de la aprobación del salario mínimo. ¿Llamado de atención? ¿Llamado a coordinarse? ¿Qué piden ustedes? ¿Qué pide el gobierno? Bueno, efectivamente, tal cual usted describe, este no fue un proceso fácil. Y parte de los problemas no fueron solo con la oposición, sino que hubo descoordinaciones internas. Entonces lo primero era tratar de pensar qué es lo que debíamos hacer y cómo debíamos actuar, sacar lecciones de esto. Y una de las primeras lecciones es que tenemos que trabajar en forma coordinada. El propio presidente nos hizo presente que aquí hay que hacer un esfuerzo adicional, porque nos queda ya poco tiempo de gobierno, 20 meses, y tenemos que hacer un esfuerzo por terminar arriba, con el cumplimiento de nuestras metas. Y para ello la coordinación es lo principal. Ahora también, nosotros le hicimos presente que el gobierno debe también hacer su aporte, porque no podemos enterarnos de estos proyectos por la prensa. Y eso evitaría el que se reaccione de una manera distinta, porque si no se está informado de qué es lo que el gobierno está proponiendo o por qué lo está haciendo, no es extraño que incluso un partido de gobierno pueda decir, mire, yo no estoy de acuerdo que hiciera un esfuerzo distinto. La primera reflexión es que todos hemos sacado una mayor coordinación. Y la segunda es la búsqueda de mecanismos más objetivos para tener materias de esta naturaleza ajenas al debate populista, que sobre todo en vísperas electorales se abre con mucha fuerza. Aquí no faltan los opositores que han tratado de aprovechar este debate y esta diferencia de opinión que hubo al interior del oficialismo para tratar de proponer cosas que son imposibles. Todos quisiéramos un sueldo mínimo mucho más alto. ¿Quién cree que no es así? Pero pedirlo es una cosa distinta. ¿Por qué los gobiernos anteriores no lo hicieron? ¿Porque también eran egoístas, avaros o cualquier cosa similar? No, porque hay cosas que no se pueden hacer de un día para otro. Hay que hacer un esfuerzo gradual, sostenido, para poder llegar al sueldo que justamente merecen los trabajadores más vulnerables. Senador, más allá de las exigencias de la oposición, Renovación Nacional pedía 200 mil pesos, hay un evidente desapego de la ciudadanía hacia la política. ¿Cómo se les puede explicar a ellos que el partido del presidente no está enterado de la propuesta sobre el salario mínimo, una propuesta que se hace cada año? ¿Cuál va a ser la propuesta que va a enviar el gobierno? ¿Y por qué finalmente se provoca esta polémica a través de los medios de comunicación? Una polémica que no nace de nosotros, sino que nace, por supuesto, porque no está informado Renovación Nacional y esa es la queja que hace a través de los medios. Bueno, es así, y si uno recuerda, también debemos pensar que hubo otros proyectos en tiempos pasados en donde se produjo la misma situación y nosotros pensábamos que ese problema se había superado. Lamentablemente, como el hombre es ese animal que tropeza varias veces con la misma piedra y sigue tropezando, se vuelven a cometer esos errores. Por eso es que la primera autoexigencia es que nos informemos antes y discutamos antes estas materias para llegar con una posición unitaria. En esto, la concentración, en sus primeros años de gobierno, trabajó en forma más unitaria y disciplinada y eso ayudó al éxito de esos gobiernos. Nosotros no lo hemos logrado siempre y cada vez que lo hacemos, yo creo que tenemos éxito profundo en eso. ¿Quiénes son los que están tropezando una y otra vez, senador, y que permiten que estas polémicas finalmente salgan y dañen principalmente al gobierno y a la alianza? Bueno, yo creo que aquí hay en ese aspecto un problema de orden político al interior del gobierno y espero que, así como nosotros, tenemos que tener una actitud de mayor coordinación que la tengamos también frente a los partidos del gobierno y buscar una manera de coordinar ese esfuerzo de una manera más positiva. ¿Cómo quedan las relaciones en la alianza luego de esta discusión sobre el salario mínimo? Mire, yo creo que más allá de cualquier otra consideración, al final hubo un buen ejercicio anoche de coordinación entre nosotros y de reconocimiento que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder transmitir lo que queremos. Y lo que queremos no es solamente unidad o coordinación, sino que queremos que el país sienta que las mayores políticas de progreso que se han impulsado con éxito en este gobierno empiezan a beneficiar a la ciudadanía. No solamente porque hay mayor crecimiento económico, porque hay más empleo, sino porque también hay una agenda social que está llegando muy profundamente a los chilenos. Bonificaciones para la mujer trabajadora, para el empleado joven, en fin, muchas actividades, muchas propuestas que se diluyen si acaso no tenemos entre nosotros coordinación porque la gente ve en nuestra actitud una situación compleja, ve desorden. Y claro, como la política, bien decía usted Catalina, está desacreditada, entonces no cuesta nada aprovecharse de cualquiera de estos hechos para ratificar un juicio. Ahora, la oposición nos ayuda en eso, porque la oposición, cuando tiene posturas muy demagógicas, genera expectativas que el país todavía no puede cumplir como todos quisieran. Y ese esfuerzo me parece que es el que tenemos que cuidar para que también la oposición se sume, porque no hay que equivocarse. Aquí cuando la oposición hace un escándalo o cuando el gobierno hace un escándalo, la opinión pública nos condena a todos por igual. Entonces todos tenemos que ser más racionales y más prudentes y no despertar falsas expectativas a una población que necesita de mayores recursos pero que tiene que hacerse de acuerdo a la capacidad económica del país. Más todavía cuando el sueldo mínimo no lo paga el gobierno, no se paga con platas fiscales. El sueldo mínimo se paga por los sectores privados y particularmente entre un 70, un 80% por el propio pequeño empresario. Entonces no es cuestión de llegar y subirle el sueldo. Además no es obligatorio pagar el sueldo mínimo. Es voluntario, uno puede pagar un mayor sueldo. Si no se paga un mayor sueldo, hay que pensar que a lo mejor esas empresas, a lo mejor algunas están siendo egoístas, pero la gran mayoría no puede más. Entonces tenemos que cuidar el empleo que tenemos, que aunque sea modesto, bueno, es lo que tenemos. Piensen que en Perú el sueldo mínimo es la mitad de lo que se paga en Chile. Entonces yo me pregunto si acaso los peruanos viven bien con esa mitad. Por supuesto es que viven en condiciones de mucha pobreza, pero no es que Perú no quiera pagar más, es que no puede pagar más. Ese realismo que a veces es impopular es lo que nos da a nosotros la tranquilidad de estar siendo responsables, como lo hicieron los gobiernos anteriores. Yo por supuesto que no quedo contento con este sueldo mínimo. Habría pedido al gobierno un esfuerzo mayor o que el próximo reajuste se adelante. Esperamos todavía conseguirlo. Pero en fin, acatamos y apoyamos como lo hicimos con el gobierno anterior. Piense usted que si la presidenta Bachelet... Porque consideran que es una decisión responsable. Porque fue una decisión responsable. Uno tiene el derecho a presionar y exigir más. Pero si hubiéramos aplicado ahora los criterios que aplicó la presidenta Bachelet cuando gobernaba, que dio un 2% real, el sueldo mínimo que ella hubiera mandado al Congreso habría sido inferior al que mandó el gobierno del presidente Piñera. Habría sido de 190.550, para ser justo. Y eso, me pregunto, ¿cómo lo habría votado en la concertación? ¿Habrían hecho los mismos discursos? No los habrían hecho. Habrían actuado con coherencia. A lo mejor habrían dicho, como lo digo yo, como lo dice cualquiera, quisiéramos más. Pero habrían finalmente apoyado a su gobierno. Entonces, tenemos que salir de la demagogia. Se nos acaba el tiempo, senador. Muy cortito, senador. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuánto hubiera quedado usted conforme con un salario mínimo de cuánto? Yo creo que para darle una señal a la ciudadanía, aparte del incremento que se hizo, que se podría haber sido un poquitito más fuerte en las asignaciones familiares y los subsidios únicos familiares, haber aumentado a 195 y haber anticipado desde ya que el sueldo mínimo del próximo año no se va a ajustar en julio, sino que antes. Entonces, habría que aguantarse un poco hasta marzo. Además, marzo es un mes difícil para los chilenos. Hay muchos gastos. Y en marzo poder ahí aumentar el sueldo mínimo y por lo tanto ir avanzando y acercándonos con mayor rapidez al sueldo ético mínimo, a lo que es deseable, al mínimo real para poder subsistir. Que probablemente nos vamos a demorar tres, cuatro años. Pero bueno, ya haremos ese esfuerzo. Pero lo que es importante es tratar de ser coherente, realista y hacer siempre los mejores esfuerzos para que los más vulnerables sientan que hay una mano amiga de parte del gobierno. Muchas gracias, senador Hernán Larraín, dándonos su visión sobre lo que fue esta discusión sobre el salario mínimo. También el escenario que se abre ahora en la Alianza luego de este proceso, de esta tramitación que, como decíamos al principio, duró 29 días, hermano. Muy bien, Cata. Quedó clarísima la postura del senador. La ha dado un par de oportunidades y mantiene esa línea. Eso es lo importante. Así que seguimos. Bueno, cualquier cosa, Cata, que suceda, nos avisas. Nos llamas. Ok, buenos días. Buenos días. Gracias.